hola a todos bienvenidos al canal de 2 megapixels bueno pues en este vídeo vamos a analizar dos productos de la marca kf concept en este caso tenemos una mochila increíble la vamos a ver ahora y un filtro nd para que no sepa lo que es un filtro nd un filtro nd serían como las gafas que tú usas en tu día a día cuando hay mucho sol pues para tu cámara es imprescindible usar un filtro nd si vamos a estar en la calle mucho sol y con mucha luz básicamente porque si queremos mantener la regla de los 180 grados que para quien no lo sepa es una regla que dice que tenemos que tener el doble de velocidad de obturación que de fotogramas por ejemplo estamos grabando en 4k 24 tendremos que tener una velocidad de obturación 1 partido 50 1 partido 48 pero normalmente las cámaras tienen 1 partido 50 y luego el iso bajito porque ahí habría mucha luz y la apertura pues si queremos mantener esa profundidad tan pequeña no que sería tan desenfocado el fondo pues tendríamos que tirar con un filtro nd sí o sí por eso es la importancia de los filtros nd ahora vamos a ver lo vamos a ver todo un poquito mejor estaréis viendo un unboxing que he hecho del filtro nd que la verdad que viene bastante bien empaquetado viene muy bien muy bien empaquetado y sobre todo tiene una calidad muy buena es un filtro nd magnético en este caso es de 67 milímetros que es para el sigma 16 milímetros f 1.4 que tengo en mí como objetivo principal y luego también lo que es es un filtro nd de 64 pasos esto que quiere decir bueno pues que los filtros nd se miden por pasos de luz al igual que las que los pasos de focal no en este caso es un 64 que estaría quizá en una situación de mucho sol en el día no es suficiente vale estaría en nd 8 nd 64 y creo que tiene nd no sé si 2000 tienen varios varios filtros magnéticos con varios pasos de luz yo he seleccionado el de 64 más o menos me sirve para una situación en la que no haya una luz increíble pero bueno lo vamos a ver todo mejor ahora y vamos a ver lo que es la mochila no una mochila que también pues es espectacular no de la misma marca ahora va a coger el móvil lo va a enseñar todo mejor pero que es una mochila que desprende calidad de principio a fin una mochila con una muy buena construcción con muchísimos compartimentos para esa gente que es fotógrafa videógrafa que está por ahí de viaje constantemente que está por ahí de shootings constantemente que necesita mucho espacio porque va a meter muchos objetivos baterías filtros nd accesorios de todo tipo para su cámara por lo tanto necesita una mochila que sea pues capaz de albergar todo eso no de meter todos esos accesorios de su cámara para el shooting que tenga si es fotógrafo de bodas de comuniones de modelos de lo que sea de fashion de lo que sea voy a coger el móvil yo ahora y vamos a ver lo que cantidad de cosas se pueden llegar a meter y qué cantidad de cosas he metido yo aquí y bueno si me sale algún evento de móviles en los que tenga que viajar y demás mientras lleva bastante capacidad de cosas bastantes accesorios pues me va a servir mucho esta mochila para eso no voy a coger el móvil como digo y vamos a verla más de cerca bueno pues ya tenemos por aquí lo que es la mochila y vamos a ver qué es lo que se puede llegar a meter en ella nos vendría lo que es el loguito por aquí de la marca en una chapa la verdad que de mucha calidad todo en general esta mochila como digo desprende mucha calidad por todos los sentidos tenemos pues bueno esta parte de atrás con muchísima también calidad lo que son los materiales como veis pues una especie de tela transpirable para que cuando estéis sudando pues bueno intentar que no que no os sude demasiado la espalda pero bueno esto va a ser un poco más complicado si vais a situaciones en las que hace calor vale tendríamos también por aquí lo que es la chapita está aquí que está la que hace que podamos usarla de la doble manera vale en vez de utilizarla como mochila normal la podríamos cruzar y de esta manera si la podemos cruzar podemos quitar una de las chapas una de las asas si queremos como veis de esta manera ya estaría quitada lo que es una de las asas y podríamos cruzar la otra si quisiésemos de esta manera aquí a ver y todo aquí y esta de aquí la podría poner aquí y ya tendríamos lo que es así puedo engancharlo con una mano es muy complicado esto ya tendríamos conectada un asa entonces de esta manera pues utilizaríamos la mochila en vez de como mochila la podríamos utilizar también como bandolera bueno yo prefiero mochila porque vais a llevar aquí mucho peso entonces siempre va a ser más cómodo llevarlo como mochila pero bueno que sepáis que se puede quitar un asa y hacerla también doblada bien la mochila pues bueno nos vendría lo que es un compartimiento aquí arriba y otro aquí abajo vale y otro lo podríamos utilizar y otro lateral que sería aquí vale que aquí es donde vamos a meter por ejemplo los ordenadores tablets y demás que ahora lo vamos a ver vamos a aprovechar y vamos a abrir directamente la parte de aquí a ver si puedo esta parte de aquí va a pausar y abro y vengo ya está abierto tengo por aquí un ordenador por si tenéis que editar imaginad que sois un fotógrafo los que tenéis que editar sobre la marcha en un hotel o lo que sea videógrafo que tenéis que tal o tenéis también una tablet y queréis ver desde la tablet vuestro contenido tenéis aquí una tablet la capacidad para una tablet y para otra si queréis tenéis otra tablet aquí como tengo yo dos tablets pues bueno otra tablet aquí en este caso es una de samsung y una de xiaomi que imaginad que necesitáis tener lo que es el portátil un poquito más elevado pues bueno tenéis el elevador un elevador para que tenemos aquí lo que es mucho espacio para el tema del ordenador si pasamos a la parte frontal pues tendríamos también la posibilidad de cruzar esta parte de aquí por si queréis darle un poquito de seguridad a la mochila voy a dar un poquito de seguridad de esta manera estaría abierto y bueno aquí tendría yo lo que es lo más importante no lo que yo normalmente voy a utilizar más que sería pues lo vais a ver ahora pues una cámara micrófonos y demás no aquí tenemos por ejemplo el micrófono externo que estoy utilizando el móvil tendríamos por ejemplo un kit de luz y imagínate que necesitamos un iluminación porque se nos hace de noche pues tendríamos algo de luz ahí el mini trípode y bueno en general nos cabe todo esto otro micrófono la cámara con el filtro de que lo vamos a ver ahora y sería este filtro n de de 67 milímetros con n de 64 y magnético importante que es magnético que lo vamos a ver ahora pues un micrófono también y demás y lo que importante es el tema de la cámara también pero ahora vamos a pasar a ver lo de la cámara porque seguimos con lo que es la mochila si abrimos la parte de arriba tendríamos este compartimento de aquí y aquí es donde bueno yo he metido algunas cosas más imaginad que voy a ir de viaje y necesitáis por ejemplo unos auriculares pues bueno también me caben unos auriculares ahí imaginad que necesitáis el cargador del ordenador y tenemos también por aquí pues más espacio no así puedo abrirlo de esa parte de aquí tenemos también un ratón aquí y hemos puesto también por aquí pues una palletita para limpiar los objetivos de la cámara y nos cabrían un montón de cosas no aquí tendríamos espacio para más bastante en más cosas si nos vamos a este lateral de aquí pues tenemos espacio para poner aquí lo que es más más cosas aquí tendríamos aquí en la cual dentro podríamos poner en filtros y lo que queramos si cerramos aquí y nos vamos al otro lado tendríamos exactamente lo mismo tendríamos aquí más compartimento más espacio y aquí es donde podríamos tener acceso desde los dos lados tenemos acceso al compartimento central que por cierto pues bueno voy a quitar esto y no se caiga y aquí tendríamos también otro otra de manera otro otro bolsillo donde aquí podríamos poner por los filtros las dos las tarjetas sd y demás cosas que queremos poner aquí tendríamos un espacio para poner pues algo para protegido que tener lo que es la goma elástica se va a quedar ahí fijo y bueno una mochila que como veis es increíble cabe de todo y bueno la parte exterior le podría poner un trípode conectado aquí le podréis enganchar el trípode y tendréis una mochila increíble lo que vamos a hacer ahora es pasar al filtro nd que es lo que he comentado que también es muy importante cuando hace hay mucha luz tenemos la cámara puesta aquí de esta manera como veis pues tengo ahora mismo lo que es uno parte 50 porque está grabando a 4k 24 a ver 4k 24 lo tengo en f 1.4 y está en iso 100 está parpadeando porque a lo mejor podría estar ahí demasiada luz no podría poner a lo mejor subirle un paso a la voy a girar aquí un paso a la apertura y cuando deje de parpadear es que estaría bien vale ahora mismo veis que ya deja de parpadear en f2 sigue parpadeando y en f22 ya estaría fijo vale eso es que ya estaría más o menos bien expuesta la imagen pero si yo quiero mantener el 1.4 es inviable si hay mucha luz incluso ahora ya es tarde y ahora ya no hay tanta luz no como normalmente haya las 12 mediodía entonces esto es el filtro nd que digo magnético que es tal cual vale lo podéis así y ya está no hay más vale es directamente quitar y poner y es una pasada no y esto la tapadera que la tapadera pasa lo mismo exactamente lo mismo podemos directamente poner y ya estaría vale es así es sencillo vamos a ver muy fácilmente qué es lo que hace cuando quitamos el filtro nd a la imagen ahora está puesto lo que es el filtro nd y mirad lo que pasa cuando lo quito veis cómo se quema la imagen veis que no se ve nada le pongo las gafas y se las quito le pongo las gafas habéis visto qué diferencia le pongo las gafas y se las quitó pues por esto es tan importante un filtro nd vale pero incluso así con el filtro nd ahora mismo que no hay tanta luz ni tanto sol me está parpadeando el iso eso quiere decir que no está bien expuesta la imagen qué es lo que haría yo qué es lo que haría yo si me parpadea el iso para no sacrificar la apertura bueno en f1.4 no me desagrada porque f1.4 es demasiado apertura diría yo podría subir la apertura o podría subir la velocidad de obturación pues si sube la velocidad de obturación un poquito en breve me va a dejar de parpadear debería de ser en 125 mira veis ya está velocidad 1 partido 125 f 1.4 iso 125 ya estaría bien expuesta la imagen y perfecta para grabar así está lo que es la cámara ahora mismo pero si quisiese mantener la velocidad de obturación correcta al doble de fotogramas por segundo que sería 1 partido 50 como hemos dicho antes tendría que sacrificar la apertura un poquito subiendo la apertura como hemos dicho antes a 1 con a 2.0 o 2.2 ya tendría la imagen bien expuesta en 2.2 pero veis ya no tendré ese desenfoque de fondo tan bonito si estoy grabando en la calle por eso es tan importante el filtro nd mirad lo que necesitaría hacer si quisiese mantener más o menos una regla buena bien expuesta la imagen si quitas el filtro vale imaginaos que no tengo filtro quemada la imagen totalmente tendría que o bien subir la velocidad de obturación una barbaridad y aún así parpadea vale a 2500 para que esté bien expuesta la imagen o sea y lógico se vería demasiado movida la imagen sería demasiado movimiento no se vería ese movimiento desenfocado que tanto gusta y tan natural queda o tendría que subir la f muchísimo tendría que subirla pues a 6.3 7.1 8.0 9.0 10.0 11.0 13 14 o 16 ni aún así estaría bien expuesta la imagen ni en f16 con el sol que hacer en 1 partido 50 estaría bien expuesta la imagen por lo tanto es muy 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 importante tirar con filtro nd en la calle es muy muy importante bueno y esto sería grabando directamente con la cámara la sony zv 10 con el filtro nd puesto si yo quito el filtro nd ahora mismo estoy viendo que estoy totalmente quemado no tiene ningún tipo de sentido grabar así no así que que sepáis que es muy importante si queréis grabar en exteriores con un filtro nd y nada ya con esta grabación me despido espero que os haya gustado el vídeo la mochila es espectacularmente de calidad me encantado la mochila el filtro nd también me viene muy bien para mis grabaciones en exterior y es imprescindible no tanto una mochila como para para poder almacenar todo nuestro equipo fotográfico videográfico todo lo que tengamos y un buen filtro nd para que nuestro objetivo luminoso nos permita poder grabar con una buena exposición y una correcta exposición en la calle no son accesorios imprescindibles para un fotógrafo y para una persona que se encargue también de grabar vídeo si quiere sobre todo pues viajar y quiere grabar en la calle y necesita pues almacenar todo en la mochila y necesita tener una buena correcta y una correcta exposición en la calle con su objetivo luminoso no ya con esto me despido con la tapaderita voy a cerrar el vídeo directamente tapando lo que es la grabación espero que os haya gustado como digo darle un like si te ha gustado suscríbete si no lo estás ya y nos vemos en el siguiente vídeo un saludito un saludo un saludo